Creo que es un bug No, me voy a acabar de aniquilar esta siniestra entidad Pero, no, si me derrotó dos veces Qué difícil Qué difícil es Uy Ahí nos va Sí, lo estoy jugando en PC Mi querido Garra Vamos a ver si lo ves No voy a dejar de ganar, pequeña te lo prometo Pues por eso soy un poquito más bonito Este sí, este lo juego desde PC de Garravar Y los estoy jugando desde PC Lo que pasa es que le subí la resolución Porque ahora lo tengo con una pantalla Pues que aguanta hasta 4K Pero obviamente el PC Pues tiene que hacer doble gasto Porque está haciendo el streaming Entonces pues tampoco lo puedo poner 4K completo Porque si no se me... Pues no puedo transmitirlo Sí, así quisiera Oiga, pero si avance, ¿cierto? O no, 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 no ha avanzado nada Vamos Se ve bastante bien, ¿cierto? Mi querido Garra No, yo estoy muy contento así, emocionado Viéndolos ahí como... ¡Oh! Mira el detalle de la mano Pero bueno, ya vimos por donde no era Ahora caminemos con cuidado Espacio Aquí salto Aquí es como nos agachamos Al piso Arriba Vámonos con cuidado Que no aparezca la entidad Dios mío, es que aparece y ya está ahí llegó Los captura Ay, vea, por allá, por allá, por allá, por allá Por acá Llegamos a otro lado Voy a prender un favorito por si acaso Ya Ay Ay Uy Pues podríamos prender eso Pero estamos viendo bien, ¿cierto, no? Entonces podemos seguir derecho Llevas 90 mil ¿Y qué juego te vas a hacer, mi querido Garra? Ahí te puedes hacer hasta tres juegos distintos Dos Grandes Hay uno pequeñito Tres juegos diferentes te alcance y te solga Aprovecha, mi querido Garra Oiga, solo por si me va a mirar cómo es ese monstruo Porque ahora estoy mirando, tranquilo Porque creo que el monstruo No me puede agarrar No, de pronto algunos sí, Garra Yo tengo algunos que no piden mucho equipo Eh, ahorita tengo ahí 51 juegos Si mal no estoy Y el primero voy a subir otros Un poquito más de 51 Hay uno porque hay uno y los tengo hasta Ush Carajo Se complicó la cosa Ush, miren todas las almas acá Será que eso es lo que querían hacer con nosotros Meternos en una cápsula así A ver Miren esto Ok, ya acabemos Hachémonos Ush Si, mi querido Garra Y espero para la jornada del 19 de diciembre Donde espero dar juguetes En contraprestación a toda la gente que me siga Por solo estar acá Se puedan hacer a juegos Por hecho, quien me siga a las 24 horas Fijo se queda con juegos Fijo Obviamente es un recolgante Pero bueno, yo lo voy a hacer Quien quita que alguno de ustedes También logue seguirme Las 24 horas muy bien Difícil, ¿no? Pero no imposible Y pues andamos acá Me gané un logro Me dice que el logro encendido iluminati ¿Qué hay acá? Ah, que hay que meter algo No, mentira Hay que meter algo Hay que girar A ver Hay que llevar algo No sé qué sería Mira Elisabeth Nos quedamos 24 horas Acompañándolo Bienvenidos En resumen ¿Cómo sería la historia Desde el comienzo De este juego? De este juego Mi querido Cristian Este juego Tiene ya Tres entregas Entonces Creo que todo apunta Es un juego Muy tríptico Porque de alguna manera También creo que las anteriores Historias marcan Pero bueno Vámonos con lo que tienen en común Nuestro protagonista Tiene una amnesia Inducida En todos los juegos Entonces el juego Se trata de un descubrimiento En torno a una conexión Con un mundo abstracto Esto por ejemplo Son como especie de Brassback Estoy atrapado Moriré aquí Ya te sigo diciendo Hemos fracasado El sabotaje hizo a Nikos La gran puerta Y el mundo se ha hecho a Nikos Con ella He visto con mis propios ojos A mis familiares Más capaces de habilitarse Hasta convertirse En espejos flotantes De pesadilla A pesar de todo La emperatriz sigue viva Agachada en lo alto De la torre Como una araña enorme Agotando la vida Y el dolor De las fábricas Nuestro cometido Era poner fin a su reino Y es fracasada Tremendo Sigo teniendo La fórmula de Kita Si algún compañero Extraño Explorador de la ruina Se encuentra esto Que coja el vial Sembrará la carne roja En la habitada Y la extenderá A través del sistema Termina mi trabajo Acaba con el sufrimiento Perdona nuestra estupidez Entonces te cuento un poquito Este juego tiene en común Un protagonista con amnesia Un protagonista que se mete En un terreno propanador Donde hacen contacto Con entidades astrales Y por eso mismo Somos castigados Si te fijas El juego primero Estuvo ubicado Antes de Como 1850 y pico Luego 1870 Este Luego 1890 Y este 1930 Tienen como Esos cirujos en común Y en este caso Estamos en contacto Con Después de un accidente De aviación Estamos en contacto Con Esto que es Con una entidad Ahora dicho Estábamos con nuestro esposo Hay un accidente de avión Ella queda aparentemente viva Con su bebé Y empieza a encontrarse Con toda la gente Con la que estaba En el avión Pero todos La mayoría Han fallecido Menos un médico Que le dice Venga a la ciudad Pero tienen como prevención Y parece que tienen prevención Porque ella Al parecer Estaba haciendo negocio Con el espíritu Para que la hija Viviera Más o menos es Lo que me dio entendido Porque que juego Para confuso Y aquí No me dejo hacer nada Ah no Si puede No Pero entonces Me voy a devolver Y Es más o menos así Mi querido Cristian Un poquito complejo Pero Más o menos Esa es la La versión Y Y bueno Los pulsos Me llevan a Ay Que tonto No ya que La embarré Esto es lo que quería Un sistema de inyección Diseñado para Tomar cápsulas Del fluido No No me sirve No Es decir que Al estudiarse Casi murió la hija Al ver eso ella hace un trato con un espíritu que se encuentra y luego ella se transforma en un trato algo así pero parece que se arrepiente y está tratando de salir con su hija es un poco lo que entiendo no te niego que se perde más rico pero esto no es a ver acá mira aquí pero vamos a seguir a ver que más encuentro si puedo usar aceite para recargar el aceite no me resulta muy útil sin el farol ah sí que hacemos con aceite y no tenemos el farol vamos a seguir avanzando a ver uy no no me voy a avanzar por acá ¿a dónde me metí? ¿a dónde me metí? sí, por acá no me duele nada el farol pero hay que desperdicio de farforito a ver pero algo tengo que hacer con esta mira acá hay un ruido que alimenta a la diosa creo yo vamos a agarrar a ver a ver acá arriba podemos coger esto a ver ahora sí ahora sí capturemos esto vamos a seguir dando vuelta ay no pude es que creo que aquí tengo que hacer algo con este ruido otra vez porque aquí hay el puido pero no se activa a menos que pusiera el flujo antes de vea así pero no se pone nada nada que entiendo la lógica de esto devuelve vamos a ir para allá a ver qué pasa uy el bebé se no está asustando te llamaré a casa haga algo que podamos hacer ya se calmó un poquito siguen que esta no no tiene a ver miremos por donde va va por acá aquí se va es como si parara la transmisión qué pasa qué pasa si la mueves para el otro lado no se deje mover para el otro lado se deje para este lado pero luego el otro no no hay que vamos a entrar por acá vamos a entrar por acá un poquito hasta que encontremos la clave será que no lo que va a ganar esto no en un momento me dice que era esto pero no a ver no no lo hago dar con la clave no lo hago dar pero bueno con paciencia con perseverancia lo conseguiremos esas cárceles es que pareciera que son la gente que le ha dado a la diosa como lo del hijo como que quedan presos ahí estoy perdido yo no lo puedo negar y lo peor es que no lo hago encontrar respuestas un sistema de inyección diseñado para tomar cápsulas de fluidos es que si pudiera tomar la cápsula es que me dice que acá está en cero si el toque necesito un momento si la pudiera dejar acá es que no me deja es que no me deja donde no la puedo manipular esta cosa es que no me deja 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 estoy seguro que ya estamos como a un poquito y estoy seguro que la respuesta está en lo más obvio que es esa energía que saca de las personas no la aguja se alimenta como con esa energía como del alma eso se llama incluso toque lo llaman a aprender los recordatorios mira 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 ese recordatorio es clave hola The Knows que rico verte wow y tarde como vas mi querido The Knows miren pero no entiendo el gráfico el gráfico el gráfico no es transparente a ver si tengo que prender algo que tengo radio que no me sirve aceite que no me ajá será que con el aceite puedo hacer algo o le no el aceite no es para farol y no tenemos farol ah bueno bienvenido estuve antes en YouTube hablando de mis favoritos para los premios de los Game Awards muy agradable la charla mire esto ah esto era lo que necesitábamos carajo mire ahora miremos que es esto un conjunto de cápsulas que contiene un ruido rojizo rellenar inyector o combinar entonces combinémoslo con esto véalo ahora si saquémoslo vea 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 y ahora si movamos esto algo vamos a hacer con eso no yo curiosamente no voy por ese voy por The Last of Us 2 y aquí pasó algo y uy carajo ay no me voy a haber quedado quieto ahí esperando ¿qué hicimos? ¡ah! dañamos todo pero si igual se lo gana Ghost of Tsushima también me gusta o sea a mí me gusta mucho el juego pues lo transmito y sea lo que sea dañamos e hicimos el daño ahora si quedó esto pero dañadísimo bueno sea lo que sea hicimos el daño es que a mí Ghost of Tsushima me parece un juego impecable pero era lo que comentaba en el canal ¡y carajo! es impecable pero pues no deja de ser una versión bastante clónica de los Assassin todo irá bien pequeña encontraremos al médico buscaremos otra manera de curarte a mi juicio sin ser mal juego al contrario es un juego impecable te confieso que incluso este jueves que lo jugamos la más reciente estuvo maravilloso 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 tiene momentazos gran séquito el poderoso narrador de España grande mi amigo bienvenido bueno yo creo que ahora si nos toca ir por acá uy ¿qué hice? creo que nos toca volvernos a ver si mira que daño hicimos vea 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 dañamos todo ¿qué pasó? ¿por qué drita? ¿por qué matamos a todo el mundo? y no tenemos fosforito ¿qué hice? mira no es que yo creo que no odyssey ah no estás con odyssey ah no acuérdate que yo me demoré mucho en reclutar pero de todo no se doy una clave garra oprime el botón el r3 o sea lo hundes o el n3 y verás que así lo reclutas intenta es uno de esos dos toques el n3 o sea oprimirlo así clic mira con lo que yo con lo que yo me agacho acá oprimelo así verás que ahí lo puedes hacer ay garra yo no me acordaba que el martes de festivo no me acordaba lo que pasa es que mañana como es día de velitas ay dios mío ahora que me haces caer en cuenta es día de velitas si no lo mismo garra es lo mismo es el mismo botón es el mismo botón no pasa nada no pasa nada no pasa nada espérate que aquí rompí entonces no sé si es que podemos ir más hacia allá mira uy será que sí hay camino por ahí es que tal que yo me ponga pero parece que sí ay si me encontré camino mira no, no pasa nada oye me agarras y el martes tenemos pasión ok mira ay no la entidad estémonos acá calmadito y si es el caso nos devolvemos calmación calmación calma nos costó trabajo pero lo logramos ay no puede ser debajo del agua agachese 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 métase por acá métase vamos debajo yo pienso que vean no nos está bien aprovechemos que tensión que tensión a ver a ver tengo que sin cual me parece el monstruo agachese y carajo agachese agachese no nos ve no nos ve no nos ve métale chancleta mija acelere 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 nos estamos ahogando y el monstruo está ahí agachese ay despacio despacio que no nos ha visto no nos vio no nos vio ay nos va a ver ay que hacemos porque me voy a esperar a que salga por chica ahora eso está tan cerca y nosotros también estamos cerca vean vamos con cuidado agachese y que tensión métese por acá salten y miren la presencia está allá arriba agachese ay no puede ser me está agarrando me está agarrando mirenla 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 agarra salte mija o agargo no la roca no me deja pasar por acá tranquilo calma calma meditación tranquilidad vamos a la luz yo creo que la luz allá ya está lejos pero yo creo que hay que ir a la luz sí corre 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 ay ya viene ya viene ya viene le estoy sintiendo ay aquí qué por acá quite la roca ay qué cadera para sacar esa roca bote esa vaina bótenla eso es muy ramos vamos acá un momentico venga consintamos a la bebé tranquila la bebé no te preocupes no te preocupes vamos a salir de esta vamos a salir de esta ay se asustó en vez de calmarse antes la asusté vamos a salir estaremos bien tranquila 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 garra pero vea como yo te digo pues mira que yo estoy con ese claro que yo te entiendo garra porque ya tú has visto el juego es difícil el juego es muy engañoso mire 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 la entidad si a mí me lo es más complicado pues es que origen ya lo acabé y vámonos por acá eso es lanzate vámonos por debajo del agua agáchese mire la entidad mire la entidad mire la mire la mire la mire la mire la y no me ve no me ve y qué horror qué tuto tan horrible aguanta 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 agáchese 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 y corra mujer corra ay parece agáchese y está ahí no más qué horror no puedo salir y carajo mete hacia el agua y carajo y aquí qué tengo que ir allá agáchese y qué susto tan horrible pero vamos córrale 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 come on 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 ay levante esta vaina eso eso me levante me levante me levante carajo mire la mire la mire la me levante 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 sufriendo, si señor, y mucho, pero bueno, lo logamos, vamos más mi querido amigo, así va. Ahora solo quiero tumbarme solo un ratito. Dos horas después. Listo. Todo bien, recién me enganché el estirino y vamos a ayudarlo. Gracias mi querido diario, tú sí pasaste, menos mal. Bueno, lo primero, falta mucho aún. Hemos sufrido más rico, pero bueno, por lo menos pasamos. Mira dónde estoy, para ver si te ubicas. Y... que genial este pedazo. Madre mía, mira este sitio. Mira esto, guys. Toda esa gente, tanto de tortura y tanto dolor, ¿para qué? Para mantener las luces encendidas. Una representación del Hades, ¿no? Ander Wissett. Diario de un novato circo que sabe mucho más del lore. Yo la verdad me pierdo mucho. Gracias, Universe. Y, pero que miren a dónde llegamos acá. Es más, tengo entendido que este juego tiene varios finales. Ya, esto no es como donde estábamos inicialmente. No, no sé dónde nos llevará. Pero no puede ser el peor. No llegó el de Senna, está cerca. Ah, bueno, vamos. Bueno, vamos a ver. Y esto, ay, tal vez sí sacó la lujura. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! Menos mal que hay veces sin oriento. No se ve nada. A ver si Diario de un novato coincide en lo que yo tengo de impresión. No, no, no. No está preguntando el desenlace, mi querido Diario. Está preguntando sobre si entiende la historia del juego. Hasta aquí para no hacer un spoiler de lo que va. Yo lo que he comentado es que nosotros sufrimos un accidente y caímos en un avión en India y estamos tratando de subir con nuestra hija. Nuestra primera hija falleció y al parecer esta mujer hizo un convenio con una entidad divina, con una diosa, pero una diosa maligna por lo visto, que le pide a cambio, le va a salvar la hija, pero le pide a cambio como que se quede ella o se quede la hija. Y está tratando ella de escaparse con la hija. Más o menos es así o estoy muy descallado. ¿Y dónde llegamos? Vea, esto parece un cuarto. Llegamos a la casa. La casa, la casa, la casa, la casa. Y como es donde así está recordando. La casa, la casa. Quedamos el... Y podemos abrir aquí, pero podemos abrir acá. Y acá hay una carta. Eso mismo es la explicación final que el doctor se va a ver muy pronto. ¡Ah, bueno! Bueno, vamos a ver. Vamos a tener respuestas. Especialista. Comienzo en la infancia, fiebre, ataques, degeneración en los nervios, desarrollo lento, vómitos, pérdida de audición o visión. Los músculos están atrofiados, o se pueden atrofiar, no se conoce tratamiento, dificultad respiratoria. O sea, la niña sí falleció y en un año irremediablemente mortal. O sea, la... Alicia. Alice, que fue la niña que falleció. Anarie. Y Anarie está pensando lo mismo. Podemos abrir acá esta puerta, pero la curiosidad hace que también quiera abrir esta que está cerrada. No, lo que pasa es que, Cristian, yo no sé si tú estuviste en el primer juego, en la primera parte. Nosotros nos caemos de un avión. Ella estaba con el esposo. Pero la primera hija parece que fue la que ya falleció. Y esta es la que está tratando de salvar. Es lo que vamos a ver ahorita. Porque todo el resto de gente... Ah, está cerrado. Señor. Ay, gracias, hijito mío. Qué detalle. Cierra la puerta, muñeco hermoso. Gracias. Maravilla. Café para todos. Ay, me cayó. Gracias, diario de un novato. Sí, no nos arruines el... No nos hagas spoiler. De hecho, no lo ha hecho antes, pero yo creo que ya... Creo que ya pronto tendremos respuestas, mi querido Cristian. Aguantemos, aguantemos. Ay, me cayó como manjar de dioses este café. Y... Y... Alga puerta. Uy, esto es pura física cuántica en estas cosas. O Hellraiser. O Hellraiser. Camino al infierno. Se vienen las respuestas diario de un novato y Cristian. Y todos. Y todos. Iván. Garra. Se quitó. Universe. Ole, no sé si esté por ahí, guys. Que lo vi hoy con una peluca muy curiosa. Lo que le digo, yo les hago siempre visitas, pero no... Parece color, que roble, que cosa. Ay, 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 alguien. Está oscuro, mamá. Está oscuro. Hércules, llegó, llegó. La niña. Está bien, pequeña. Claro, mi querido diario novato. Eso sí trata de no caer en spoiler, ¿no? A ver, dónde tomé el café, pero es que está tan bueno. Eso está tan emocionante. Creo que se vienen respuestas. Que las queramos saber es otro cuento. Me acuerdo de Last of Us 2, porque muchas de las respuestas que se dieron... Ah, por ahí está de nuevo también. No nos gustaron. Mire, mire, mi amiquito. Oh, qué espectacular. ¿Sabe qué juego me hace acordar esto? El de la bruja de Blair. Dale. Me hizo acordar de la bruja de Blair. Ay, qué pasa acá. A menos de que la mamá sea un monstruo, metafóricamente hablando. Vea, vea las estrellas. La cunita. Vamos a ver si tenemos respuestas acá. Y si no, ya nuestro querido diario novato nos las explicará. ¿Alice se fue? No. Lo sé. ¿Alice se fue? Quitemos esto. Empuquemos esto. Alice se fue. Yo no quiero irme. ¿Y qué? Ay, carajo. No la podemos capturar. ¿Qué pasa? Mamá, no me quiero irme. Ay, no puede ser. No, qué angustia. Uh. Oh, oh. Cada uno va a sacar sus conclusiones. Sí, realmente es un juego que da bastante bien. No me sueltes. Ay, Dios. Estamos ahí. Estamos ahí. Ahora, esa representación del agua es puro líquido de neopicopilas. Es muy representación del vientre. Miren, 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 miren la figura. Miren el entorno. Miren lo rojo. No quiero irme. ¿Al aborto? Ya voy, ya voy. Allá hay una representación muy interesante. Ay. Ya no avanzamos. ¿Qué hago? ¿Qué? ¡Mama! Está muy, 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 muy interesante. ¡Amarie! Por favor, mamá. De hecho, a Marie suena amor. Aguanta, aguanta. Miren, ese puro, puro representación de nacimiento. Del vientre, vea. ¡Hola, Samu! Bienvenido siempre, mi amigo querido. ¡Ay! ¡Ay, se va a ahorrar! ¿Qué pasa acá? ¡Oh, sí! Ve a los dos mundos. Esto está muy genial. Uy, acabamos un capítulo. Está impresionante, impresionante, impresionante. Está maravilloso. Está para comerse la enseñanza de la angustia. ¡Sí, señora! Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es. Mientras carga, ponemos una musiquita acá. Que apenas cae, ¿no? Engancha mucho. ¡Qué verdad! El primero que tuvo. Sí, sí, puede ser. Yo creo que ahí hay algo frente a la culpa. Bueno, todo juego... Todo juego de terror... No fue yo el que le corté, basta ahí. Todo juego de terror... ...apunta a la culpa. Y apunta a elementos infantiles. Un Lord God. ¡No, gaga! ¡Uy! ¿Dónde? Llegamos otra vez. ¿Dónde? Llegamos al desierto. No, 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 no. Aún no, aún no, por favor. Pequeña, espera, por favor, espera. Uy, mire ya cómo estaba Rigona. Eh, no. No, no, no voy a... No voy a poder. No voy a poder hacer esto. ¡Ay, rompió fuente! ¡Ay, no puede ser! ¡Oh, oh! Sí, volvimos al desierto donde estábamos. ¡Ay, no puede ser! Pero... Pareciera que rompió fuente. Y estamos en el desierto una vez más. Miren. Es lo que les quiero mostrar, ¿sí, eh? Está ahí manchada. Concentramos a la bebé. Espera, amor mío. Tenemos que llegar a algún sitio seguro. Si le sirve, ahora sí, entra en el desenlace. Ya, aguanta un poquito, Christian. Llegamos al desenlace. Gracias, mi querido diario. El pueblo. Quizás, quizás... Y no podemos correr. Bueno, estamos muy débiles. Quizás... Aguanta un poquito. Hemos llegado al desenlace. El desenlace. El desenlace. El desenlace. Vamos a ver. Vamos, avanza. Es que rompiendo fuente. No se está mal, bebé. El radio. Está sonando el radio. A la ciudad. Es muy... Doctor. ¿Está así? ¿Está así? ¿Está así? Gracias a Dios. Le necesito. Le necesito ya. Sé que es una locura, pero el bebé... Rompí fuente. Llevado a Yasmín. Venga a la torre, me... La torre. Lo intentaré. Lo intentaré. Vale. Espera, pequeña. Tú espera. Ay, no, Zoe. ¿No puedes subir por acá? No, sí, sí puede. Háganle esfuerzo, mija. Oye, esto es muy difícil. ¡Qué impresión! Háganle, mija. Un poquito más. Un poquito más. Ah. Sí, estamos llegando. Empuja el carro. ¡Muevase! Calma, 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 calma. Ay, ya, hostia. Ay, no. Se le va a ir a ir el bebé. Eso debe ser horrible. Uy. Ese dolor tan horrible. esto esto pinta mal esto está mal pero bueno, la traducción pinta suena mejor a ver, démole, démole dale, dale, dale se va a lograr, se va a lograr uff eso Dios mío le recuerdo visitar la tienda de canje bueno, en este momento es difícil, ¿no? hay mucha tensión en el ambiente se compara a que le quiebren todos los huesos del cuerpo a un ser humano sí, el dolor es fuerte el dolor es fuerte de todos modos es que fisiológicamente es sacar una cabecita por un espacio muy pequeño y es una condición que biológicamente se ha alterado mucho curiosamente ahora digamos que que no pues con anestesia y ello y con buena relajación se puede tener incluso una postura ideal es a ver, ¿cómo lo explicara? si alguno tiene aquí gatos miren como los gatos hacen paren al al gatico esa postura podría ayudar en un caso extremo, ¿no? porque pues como hacían los antiguos, querida si bien es cierto que los antiguos también fallecían mucho cuando habían bebés eso es eso es muy cierto, Garra tú le preguntas a muchas mamás y por eso vuelven a tener hijos porque no me olvidan ¡ay! está doliéndole y es que es muy difícil vamos por lo general mi querida Universe, los dolores fuertes uno los olvida hoy en día se considera mucho el parto bajo el agua para que la mujer no sufra demasiado en un parto normal porque el medio acuoso la mantiene o sea, mantiene y el agua hace analgesia ¿sí? es realmente muy recomendable lo malo con el parto natural el parto en agua es que exige mucha ¿cómo es que se llama eso? mucha limpieza mucha eso tiene un nombre técnico debe estar en un ambiente óptimo muy muy y a veces la mamá no lo tiene entonces no o sea, la condición no se da pero porque tenerlo como en piscina es buenísimo pero es muy costoso por eso mismo asepsia esterilizado gracias Christian esterilizado y aséptico ¡qué buen tema en este momento! ¡ay! vea ya está el pueblo pero me puedo ver ¡me a la cosa! pues si no estoy en la condición y me voy a ir caminando tú, tú, tú pero vea ¡vamos! 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 ¡si se puede! ¡si se puede! ¡ay! 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 ¡es que es que está armando vibra! ¡me hace sentir acá! ¡yo siento dolor! ¡dios mío! ya casi estábamos pequeña ¡hola Yaiko! ¡bienvenido! ¡grande! llegaste en un momento de tensión suprema ¡máximo tensión! imagínate que estamos llevando nuestra protagonista es una mujer embarazada y acaba de romper fuente ¡hacer agua! dirían toque en España dicen así ¡ay Dios mío! estamos llegando ¡doctor! 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 ¿dónde está el doctor? ¿dónde está? ¡alguien ayúdenme por favor! por favor pues ayúdenla ¡ay! no puede ser nadie va a ayudar no hay nadie en ese pueblo aquí a ver ay no puede ser no hay nadie no 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 hay nadie ¿cómo vas mi querido Yaiko? ay no esa puerta está cerrada allá no hay nada golpeé puerta a ver si de pronto alguien habla ahí está ¡por favor! ¡necesito ayuda! ¿aí esta puerta? ¿aí esta puerta? ¿qué desespero? ¡ay! ¡otra vez le volvió a oler! ¡ay! ¡otra vez le volvió a oler! ¡ya viene mi bebé! ¡ya viene mi bebé! ¡con menos dolor y más consecuencias! ¡ay! 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 ¡amári por favor! ¡aguanta, aguanta! ¡por favor! ¡aguanta! por favor ¡aguanta! ¡aguanta! ¡aguanta, aguanta! no es pobre mujer si ¿y de verdad qué le hace sentir a uno? ¡ay! 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 ¡saitoni! ¡no! no ¿será que están allá arriba? ¿Será que podemos subir por acá? No creo No, 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 no Yo vi una noticia de una mujer Iba llegando a la clínica paramédica a un lado El marido al otro Y unos pasos de interés Le sale por una manga de chorro De tejoro paramédico Pues sí, sí La vida se impone O sea, eso no es descabellado Mi querida Junior Puede pasar Incluso hay casos de mujeres Con un unbral de dolor tan bajo Que puede que hasta ni le duela tanto Eso también pasa Sí Dios mío Ay, ese juego Me tiene así en una sensación de Ay, Dios mío, qué mal estamos Y en un lado ya Oiga, pero que no hay nadie en esta ciudad Nos dejaron ahí esperando No, no hay nadie Hombre, dice ya y ya Acá hubo Hay un entrenador de fútbol Fue jugador de la selección Colombia Hace en la época de Higuita Y el hombre decía mucho esa frase en una comercial Cuando ella y ya Listo, papita Cuando ella y ya Y se volvió famoso con esa frase De Cheyeme No, nada Pero ¿dónde está todo el mundo en esta ciudad? No, aquí qué Pero ¿ahora para dónde? ¿A dónde agarramos, ah? ¿Por acá? No, nadie quiso Mi abuela me cuenta que Mi mamá que ella se iba para el capital con un cuchillo Y regresaba con el hermano nuevo No, no, diario Es el querido diario Él era Leónel Álvarez Yo acompañé a la esposa de mi tío con el último bebé Y ella subió y era que el bebé se volvió el último bebé Uy, eso sí que es un video Ay, miren, allá, allá, allá Creo que es allá, ¿cierto? No hay más de dónde ir Vamos Vamos Aguanta Aguanta No hay falla de que se vea aburroso Es que ella está viendo ya Así como Como mal Vamos, resiste Ya va a darse el momento Ya va a darse Ay, pero qué ¿Dónde está todo el mundo? Juego fantasma este Uy, este gamófono me hizo acordar del juego que no hemos acabado de Made of Scar También tenemos que acabar ese juego Vámonos allá A ver, ya casi Ay, por fin Esta parte hacía Es que nadie llega a ayudar Y esta mujer está, pero No, no se agache No No No, es un jugador De hecho ahora De hecho ahora es un técnico Es muy buen técnico Es muy buen técnico Lo que pasa es que Es un personaje muy líder Pero Líder también Que llevo A muchos tiempos a Medellín Incluso A un equipo allá Uy, qué es esto Ay, no puede ser ¿Ese no era el médico? Ay, no puede ser Ay, no puede ser El médico no está lejos No, el médico todavía está vivo Puede ser Oye, eso pareció Un tres derroche de agua Pero no Una lámina, por favor Tengo que Darme Prisa Ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué es eso? Ay No, no, por favor Dios mío Ahora no ¿Qué pasó? ¿Qué diablos te he hecho yo? Uy ¿Qué pasó? ¿Quedó atrapada? Uy ¿Qué pasó? A ver ¿Nos atraparon? Sí Ay, nos cogieron en una trampa ¿Y ahora? ¿Y nos desmayamos? No ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor ¿Ah, sí? Quedé colgando en los pies Yasmín 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 Por favor Por favor Bájame Al doctor Amas Necesito ver Al doctor Aunque de esta manera La bebé no se va a salir Pero Ay, no puede ser No puede ser Vamos a ver si tengo algún No No, 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 no A ver si tenía algo para salir de acá Pero no Ay, los maté ¿Qué? Los maté a todos No sé quién es Estaban intentando ayudarme Pero me vino la cara Y sentí su miedo ¿Quién es esta? No No, no Yasmín No lo hagas No lo hagas No lo hagas No, 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 no Yasmín, Yasmín, Yasmín ¿Qué tiene su cara? Te ayudaré Lo intentaré ¿Qué tiene la cara? ¿Quién es Yasmín? Pero es la única A ver, ¿qué tiene? Yo no le veo nada Está fea, no está ¿Qué pasó? ¿Dónde está el doctor? No lo sé No lo sé Estaba conmigo cuando ¿Qué te pasó? ¿Qué nos pasó a todos? Está todo destruido Terminando todo Estábamos en el torero Ella nos salvó el desierto ¿Quién es ella? No lo sé Un fantasma Un dios Ella solo quería ayudar No, pues yo tampoco Sí Estoy perdido Fue ella Ella nos hizo esto No tenía por qué pasar Tassi Ella intentaba ayudarte No lo No lo Recuerdo Lo siento Ahora sí Uy, es que no había agarrado un pie Uy No soy Pues si nos puedes contar ¿Quién es Jazmín? Tal vez, ¿no? Uy Mire eso Pasito, pasito Se está intentando O sea, estamos quedando Cuidado Ah, uy Hágale Rápido Quítale el pie de ahí Y viene hacia aquí De vuelo Corre Corre Córretas y corre Uy, no joda Ay, se quedó ahí No, sobe No, sobe No, 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 no Claro, la va a poseer El espiritual Ya vea Mírenlo, mírenlo No, sobe No, jazmín Mira, una de las circulantes Del avión Se está transformando En un ghoul La entidad, carajo El ghoul Es el espíritu Uy Estoy impresionando Corre, Tassi No puedo controlarlo ¿Y dónde está? Corre, corre Corre, mija No hay otra Sé que estamos Vuelto de una nada Pero Corre, corre, corre Pues corre Entra o lo que pueda Corre, mija No vine para atrás Pero no No corra tanto Viste tú Viste tú Ay, no puede ser Mira, ya nos dice Corre, corre, corre Miren, desconfieso Me provoca ponerme de pie Y corre yo Ay, Dios Siento la voz Siento la voz Ay, pero ¿Por qué no? Corre, mija Corre, ay Ay Ay, no puede ser Ay Ay, no me agarró ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Estoy aquí, Tessie Ya está Doctor Ay, la mató El bebé ya viene Está bien, está bien Estoy aquí Uy Espere la mano No, es la mano de ella Fue la mano del doctor ¿Qué pasó? Uf, qué difícil, ¿no? No, no, refugiada Es que está viéndose todo borroso Pero no es Es la misma sensación del juego No es falla técnica Lo que pasa es que Ya estoy tan paranoico Que hasta ese doctor Me da desconfianza, mija Vamos a ver Pero pues parece que nos salvamos Y la mató el doctor A la que estaba persiguiendo Los goals son los entes Que se encuentran en el juego Como caníbales O algo así Bueno, me imagino Que ya está cargando Los gábicos se vieron Muy Uy, aquí sí Vamos a ver Vamos a ver Ahí está No La maldición El Google la está poseyendo Es muy poderosa Voy a ayudarle a salvar a la niña Sea fuerte Bueno, no tiene otra No deje que la criatura la posea Respire Respire Céntrese en mi cara Míreme Siga siendo usted Siga siendo Tassi Miremoslo, miremoslo, miremoslo Ay Eso, miremoslo Eso Sí, el minijuego Como que consiste en verlo a él En ese momento, ¿no? Sí, mírelo Bien Ahora Tassi No me deja No me deja No me deja Ay Qué susto No puedo mirarlo Eso es Eso es Eso es Es que mire nomás la cara Que pone el doctor Me da un susto Ya no queda mucho Ya en la cabeza Vamos Vamos Otra vez Carajo Yo siento que para yo Que está pariendo Hágale, hágale, hágale Aguanta, aguanta, aguanta Lo está haciendo bien Ya casi está No, 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 no Ah 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 Fíjale los ojos Calmes Es un minijuego, vea Ah 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 Eso Eso es Muy bien, muy bien Ya va a salir, ya va a salir Una vez más Ay Ay Dios mío Esto es mucho legal Vamos, 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 vamos Ay Ya Oh Oh Vea, vea el bebé Nació, 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 nació 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 Oh Pero ve, está perfecta Ay, nació Agarra la mija Uf Bien hecho, señorita Kano Nos ha dado esperanza, por favor Déjame comerla Lo sé Para usted, la niña antes que todo lo demás Incluso que la vida de sus amigos Su marido Lo único que quería era la niña Solo eso No No Qué va a hacer Qué va a hacer Ya le dije yo que no confía en ese meico No, el todo Uy Hay, la va a querer matar Ojo Ay, carajo Miren la mirada Ay, estamos amarrados No, mujer Aquí nos tocó sacar el monstruo interior Saca el monstruo Todos jugamos Sí, señora Ay, levántese, mija Vaya, porque le van a Le van a sacrificar la niña El médico quiere sacrificar la niña Seguramente como una Medio frente a la diosa Vamos Correle, mija No, todo lo que hicimos Acá fue que nos vayan a matar la niña Olvídalo Vamos ¿Por qué es así? Ay, pero estamos malheridos todavía Toca seguir el Llanto de la niña Pare, pare, pare Devuélvanme la Vea, vea, vea La mujer se va a volver el monstruo Ay, la va a botar por ahí Apure, mujer Ay Ay, apure Cuídalo, ya Agarra No, no No Déjela en paz Ay No, pero va a apuntar Por favor Amadí Ay, pero va a apuntar muy rápido Ya la puedo que acá Dar a luz Pero pues es que No Todo lo que hagamos No está Porque sí le tocó duro En este juego Vamos Avanza 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 No nos vamos a poder Y ahora sí A ver Uy Sigamos 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 la huella de la bebé Te mataré Y para dónde Llega por acá Sí, mire Sigamos Sigamos Pero se la lleva Sigamos por acá No hay de otra Me la va a jugar Espero estar yendo bien Dale, claro Espero estar yendo por la ruta Ay, no puede ser Ahora sí Ahora sí perdí la huella Yes El Leo No puede hacer nada Por él Está cambiando Como Hank Puede que ahora tenga el control Pero no creo que dure Tengo un lauda Puede ser de ayuda Ella es un girl Pero no lo sabe Con exactitud ¡Ah! ¡A Marie! ¡A Marie! ¡Ah! Sí, pues yo la verdad Estaba esperando Volvemos Allá está Allá está Pero corra, mija Por eso estoy como diciendo Transformese Porque quemas A lo Venom Venom El de Marvel Mi querida Universe Hay que vea Cómo lo estoy pensando En este momento ¡No lo hagan! De hecho se parece ¿Está loca? A estas alturas Salim estará muerto ¡Aceptelo! No vaya, Tassi Podemos conseguir ayuda No puedo seguir así Solo quiero estar con él No me importa lo que pase ¡Ah! Eso era lo que yo le decía A los demás No le haga daño Ay, pero miren Ahí está la huella Salió un comercial No sé quiénes Lo están viendo Me parece que No se escucha nada No puedo seguir No puedo seguir Por favor Por favor Es lo único que tengo Ahí se oye Ahí se oye Toda está viva Miren, allá está Hágale mujer Pero vaya más rápido Yo sé que acabo de parir Pero Vea, vea Empezó a correr No, pero El lauda no es un medicamento Para que pueda tener control Para no perder la cordura Y no llegar a ser un gol ¡Ah! Venga, ya estamos corriendo Ya vuélvamela Estamos agarrando fuerza ¡Uy! Pero vamos a ver ¡Gong! Vamos, agarrémoslo Tirar los comerciales Funciona solo con los partners ¿Cómo así lo de tirar? ¿En qué sentido Mi querido Lito? De que no se puedan ver Los comerciales Los únicos que pueden No ver los comerciales Son los suscriptores Eh, pero los comerciales Nos benefician Tanto a Partner Como a Como afiliados ¡Uy! La fuente Fue la fuente Este es nuestro destino Marita sea Está así Todo por una niña Que morirá con nosotros O sea Ya hizo ahí el convenio A mí nunca me salió Ninguno en ningún canal ¿Sabes qué es lo que pasa Alito? Sale más En esta época Para nuestra buena fortuna También porque eso Nos da comisión No es mucho No es mucho Si te soy sincero Pero Pues sirve Digamos que es una De las maneras Como un canal se sostiene Como en cualquier escenario ¿No? Y tienden a salir De hecho en los canales De Estados Unidos O personas con cuenta De Estados Unidos Sale más Mucho más Es una Muy pequeña comisión Muy pequeñita Pero pues Ay A ver acá Estamos a punto No, pero no me siquiera ¿Qué pasará? No, no, no Los partners Y los afiliados Tenemos comercial Eh Ay, continuamos Ahora sí Otro logro Madre Amari Ya voy Pero a la pobre Le tocó Listo Ya casi Ya casi Miren Allí está el médico Todavía Te estoy viendo 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 De vuélveme De vuélveme No me voy a despejar No me vas a ver esto Es nuestra única oportunidad Tasi lo siento Pues vamos a tomar el otro ascensor Que diría yo Relativamente hace poco Desde el año pasado Los afiliados Empezamos a ver Nos beneficiados También con el comercial Y yo Yo quiero Estar a todo el mundo Sí, claro Tú cuando entras A un canal De hecho Yo puedo escoger Que salga propaganda Cada cierto tiempo Pero la verdad Me gusta más Como el proceso Al azar Porque es un poquito menos Curiosamente Ay, se fue para abajo Ay, no puede ser No, era muy fácil Uy Para ser cierto Y ahora Y ahora A ver acá Palanca, palanca Palanca, palanca Palanca Ay Ay No Ni siquiera Los que dicen El nightbook Que supuestamente puso Ya casi has visto Comerciales, Lito Lo que te digo Igual en algunas épocas Sale más Hola mi querido Vío Ay No No, no me sirve Ah, o sea Acá tampoco has visto Comerciales Hay veces salen Hay veces salen De hecho Cuando alguien Entra al canal De primerazo Hay veces Le sale un video Ay Ay No es el juego No soy yo Mejor dicho No es el Mejor dicho No funciona El ascensor Dios mío ¿Y ahora qué? Y ahora ¿Cómo hacemos? Los padres tienen Comerciales Después de afiliar El que quiera poner Comerciales Le puede poner Yo lo que pasa Es que no No sé Si yo tengo La opción De comerciales Yo pensé que sí O sea Pensé que salían Me parece que sí Algunas personas Dicen que sí Les salen Ay Dios mío Eh Vío ¿Qué? ¿Terminaste ya El de Banjo Kazui? Ah Sí Lo tengo Ah Bueno Sí Porque eso sirve Todo eso es cariño Es que no sé Algo tengo que hacer Pero no sé Qué desamble Miramos Qué cosas tenemos No Nada de eso No sirve Llamo el teléfono Al doctor No Esto no sirve De nada Pobre ¿Pero qué? Me quedé acá Encerrado Arriba no había Nada para salir Ya va a mirar Vamos a mirar Con calma Ese es muy Es un juego Muy bonito Pero lo que te comento Rescata todo Todo Si no al final Va a ser muy complicado Es tal vez De los primeros juegos En poner esa exigencia Allá hay algo Ahí No ¿Será que es eso? No Entonces creo que me tengo que salir de acá A ver Ay Qué cosa Hola mi querido Miguel Ángel ¿Cómo vas? Dale mi querida Universe Estamos acá En un momento Angustioso Acabamos de tener al bebé Ah Ah Cuidado Ahí Ahí Suba 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 Y ahora ¿Y ahora qué? Tengo que llegar Allá arriba Pero ahora que no se vaya a caer eso agáchese mija eso es ahora será o será de pie va a morirse que otra opción tenemos quédate conmigo acepta el trato sé que es doloroso pero de esa forma todos viviremos quizás incluso Salim ah bueno eso le recriminan porque ella no se negó como aceptar el trato pero ahora le quitaron el bebé ahora todos murieron menos el doctor al parecer hasta Salim falleció a menos de que ella sí lo haya aceptado por lo menos al inicio a ver y esto está muy alto esto está muy alto pero me va a tocar no pasó nada ¿de pie? ¿de pie? vamos a poder no, nada nada de esto sirve bueno mentira esas cosas pueden servir uy, ay, la entidad ay, no puede ser vende acá siga ah, vende acá qué carajo vende y sigamos qué estúpida y egoísta no morirá por tu culpa todos moriremos no le escuches Tizzy está bien por favor diosa reina lo que sea se está muriendo ya sabes cuáles son las condiciones Tizzy Tizzy ¿ha cambiado tu respuesta? no 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 puedo quedarme no puedo abandonarla ahhh entonces no puedo salvaros pero no soy un monstruo te prestaré ayudante de que enfrentes al desierto oh oh le dije que no quería que me quedara hasta que llegara el bebé quería a Mari ah y entonces el médico le va a llevar la bebé a la diosa porque eso es lo que pasa y ella va a morirse pero ay estamos peleando contra una diosa tremenda dificulta y ahora para donde oh oh dale agua de la fuente y se ponga bien lo que si Malik ayúdame por favor lo tengo aquí señor Mitchell ¿me oyes? tome tome beba o sea la diosa les ofreció vida a todos si le dejaron bebé Dios mío mire 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 la herida se está cerrando bebé todos os os mantendrán el desierto la fuente bebimos todos bebieron todos bebieron de la fuente de la diosa pero vamos a ver qué pasa uff y esta transformadísima Leon es lo que le pasó a Leon ¿cómo puedo recuperarme de esto? eres un monstruo que es Icriano lo único que puedes hacer es salvar a Mari vamos a ver vamos a ver otra vez chiqueteos con razón también la gente le oía vamos a pagar la puerta la puerta ah ah la puerta a ver pero no sé para dónde tomar ¿Porque bebieron el agua? ¿Qué habría pensado tu anciano Padga de esto, Tassi? Estar aquí y ver este lugar es casi una pena que tengamos que irnos. Siento no haber podido, no después de lo de Alice. Hey, hey, lo sé. Lo entiendo. Y Sally también lo entenderá. Encontraremos alguna forma. Señor Mitchell, estoy bien. No, no veo bien. Algo en el borde de los ojos. Ya veo. Descansa, mi querido vio. Un abrazo grande. Estaré pendiente mañana si transmites el... Ah, y ahora me olvido. Banjo Kazui. Banjo Kazui. Sí, Banjo Kazui. Ah, mira, todos se transformaban. Claro, el ver el agua de la diosa. Y muchas gracias por la compañía, mi querido amigo. No me queda sin un fosforito. Aprovechámoslo. Bueno, nos quedan más. Bueno, nos sirve el fosforito, pero... ¿Para dónde? ¿Para dónde agarramos? Tassi. Hank. No, no. Señor Mitchell, pare. Me dispara. Huye. Huye. Corre. Rápido. Hank. Claro, todos se iban transformando. ¿Qué? Uf, mire. No recuerdo muy bien, pero creo que fue víctima de algún gordo. Murió en su estadio en el desierto. No, vamos. Prende el fosforito, que andamos ahí. Prende ahí. Bueno, el fosforito por lo menos lo usamos bien. Levanta acá. Entramos por acá, a ver a dónde nos lleva esto. Malik. 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 You stopped him. You saved us. Lo salvaste, lo siento. I'm sorry. Bueno, vamos a ver acá. Vamos, entonces, por la diosa que le deben estar dando el bebé. Pero esta mujer se resiste. Espero ir por la ruta adecuada. Ah, pero la diosa que agilante esto. No, no, no. Pensa que aquí podemos hacer algo. Vamos por acá. la quitamos el sol yo creo que con eso la debilitamos que diría los amnesis están para que sea una trilogía de películas si un batero había subido muy poco hasta que me hubiera que era así si, si, si de hecho es que me hubiera encontrado un fallecido para romper esto será que podemos meternos para acá o conectarlo acá será esto lo podemos agarrar y si llega no, no llega lo debo conectar pues la verdad a mi amnesia me ha asustado más este a mi curiosamente me han asustado los que la gente dice que menos asustan que es la máquina para cerdos ese me asustó y este también no sé de todos este es el que más me ha conectado curiosamente me ha parecido muy rico pero ahí no era donde lo había conectado a ver ¿qué pasó ahí? son buenos barrotes que están atentos para que pueda cruzar ese cable ah bueno vamos a buscar los barrotes ¿cuáles barrotes? estos ah ya te entendí eso es eso es eso es eso es creo que esto lo volvemos a desconectar esto lo volvemos a desconectar toques acá a ver Tazi 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 no sé cómo ayudarte no sé cómo ayudarte ni cómo ayudar a ninguno de nosotros o a ninguno de nosotros o a ninguno de nosotros solo necesito 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 salvar yo no sé cómo ayudarte yo no sé cómo ayudarte a amar yo creo que lo terminamos hoy entonces ¿cierto? mi querido diario porque ayer porque ayer yo pensé que terminaba el de red de arriba y me dijeron que no que me bajara la moto que se tome le faltaba harto pero este sí te haría pero este sí te haría y si lo terminamos hoy voy a hacer qué me dicen acá ya me acerqué ya me acerqué pero no ¿será que es por el otro lado? no estamos medio conseguidos ah mira subir escaleras creo que es por acá vamos vamos para jugar pipa con el que gané Asignmen como está poseído eso estaba pensando ¿cuánto lo tiraron? el mismo ya ya puede meterse por ahí aunque este no la hank o es el espíritu ¿por qué debemos salir de acá? pensé que era con el pensé que era con el pero ya no tenemos el el cosito a ver es que pensé que por acá podíamos pasar pero no bueno pero puede bajar en la oscuridad como lo decía ahhh a ver a ver recuerda que este también es un Gouya o sea no está del todo poseído pero todos como que tratan de ayudarla creo que no era por ahí creo que no era por ahí ya funciona el ascensor pero lo que nos dice es que está el luchoso ascensor vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que piense que se le juega en unos orillos como... vamos a ver vamos a ver por dios que estuvo la que surge me parece que sí toca devolverse vamos a estar con calma vamos a subir si, ya casi quedó completamente ahora si perdió la amnesia de volver es que digamos que ellos aunque están poseídos no quiere decir que pierdan de todo la cordura de que todo le decían de hecho muchas veces la atacaron pero no la mataban pero es que ya volví pero debo encontrar un punto donde pueda meterme debo encontrar el punto clave mira ah, será que es por ahí ah ¿por qué está ahí? ¿por qué está ahí? ¿qué, qué, qué, qué? ¿qué hay ahí? ¿por qué está ahí? ahoga a ver si el más fosforito sube o no ay, no alcancé a prenderlo ay, no alcancé a prenderlo ¿el ascensor es este? ay, me está llevando me va a poseer ay, ahí está ay, no me está ahí por acá acá hay fosforos ¿Es ese el ascensor, no? Sieres a ver Estoy ensorando al cielo, no su paso ¡Mira lo mozo! ¡No hay una puerta! ¡No hagas esa puerta! ¡Agáchese! ¡Qué susto! ¡Más favoritos! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue! ¡No quiero abrir la parrón, que si la hago... Ni la gana, pero si me toca... ¿Será que vende el fósforo? A ver, toma la puerta Tocca, vende la luz Vende, vende la luz Ay Nunca entenderé aquí ¿Cómo es que hay que usar los de aquí? ¿Binieblos o qué? ¿Cómo muerlos? No, 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 no. Vende el fósforo a ver si de cuánto pone el fósforo. No Sí, ay, ay Ay, ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Hai! ¡Hai! ¡Oi! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Bien! Pero todavía, todavía podemos rescatar de nuestra hija, todavía, 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 todavía sirve. Vamos. Uy. Bueno, pero estamos todavía. Párate, mija, que todavía podemos. Creo. Vamos. ¿Para dónde era? Aquí fue donde había en la foto, ¿cierto? Creo que toca subir. ¿Entra el fósforo? ¿Esta había por acá? Ay, aquí había para prenderlo. Sigamos, sigamos, creo que por aquí vamos bien. Ahí vamos corriendo. ¿La fuente? Por cierto, me gustaría ver cómo estamos en la cara, pero no. No. Ahí podríamos prender, pero no. A ver si estamos más transformados o si estamos igual. O peor. Uy, sí, estamos como peor, ¿cierto? Uy. ¿Y ahora? ¿Por acá? Por acá. ¿Están oyendo bien? Caramba. Vial a la luz. ¿Esto qué es? Como te recuerdo, ¿no? Taina, más cercana que mis familiares. Tome estos viales. Contiene mi fórmula. Hay cuatro torrentes principales de Vita que entran en su torre. Encuentra los puertos de mantenimiento. Un vial debería ser suficiente para cada uno. Se mea la carne en la fujería con su gusto y lo corta el suministro y sembrar el caos en los propios desagos de la fábrica, pero desconfía. La carne roja es volátil y menos que se detengan todos los flores continuarán, el ciclo constante de dolor y miedo de nuestra penitencia no acabará. Pero es que el mejor no dejó el ascensor. Vamos a entender como si estuviera consciente. Sé que si lo haces bien, la torre caerá y no volveremos a verlo en este mundo, pero quizás si los verdaderamente pasados consideran que hemos expiado este gran pecado, podemos volver a encontrarlo en otro lugar. Vamos a ver, vamos a ver. Todas mis esperanzas van contigo, en nuestros nombres eternos. Vamos a ver si ahora sí. ¿Listo? Así que podría haber una forma de terminar con todo esto, pero no parece que ninguno de nosotros vaya a sobrevivir. Pero no suena como que ninguno de nosotros sobreviviría. ¿Esto qué es? ¿Nos queda aquí la vacuna? ¿Con mi número por si acaso? Mira, hay un punto que está todavía sin funcionar. Es que estamos igual en un portal dimensional hacia donde está la diosa, precisamente. Ah, el ascensor. ¿Qué es este? No. Pero uno de esos dos ascensores fue el que nos dañó la vía. ¿Si era por acá? ¿O que sí? La que venga es para después. Ah, bueno. ¿Pero si iré por la vía? Es que se me olvida el camino, carajo. Bueno, se me olvida, no es que realmente como nos tocó tomar tan raras vías. Ah, está cerrada. Ah, está cerrada. No sé si hay algún nuevo que recuerda. Ah, mis recuerdos. Bueno, vamos a acabar aquí. No se nos olvide, pero aquí no pudimos. Sabemos si está aquí de la S. Sí, el juego a la larga tiene algo muy a lo de un viaje al invierno. No, muy algo a lo de romper la física cuántica, de algo de física cuántica incluso. Ahí ya estuvimos, sería acá. Aquí está la única ruta que no hemos logrado entrar. Bien. Esta es la única que está dañada. A ver, ¿aquí qué hay? No, aquí había otra cosita para aprender, pero no. No quiero gastar inútilmente los fósforos. Sé que volví a este punto, pero es para ver. A ver. Ah, mira, allá hay algo. Allá hay un punto. Ah, pero es que se está cerrado. No, pensé que lo podíamos capturar, pero no. Este por qué no se activa. Necesito activarlo con la rueda puerta. Pero me tengo que volver. El ascensor, si ves que no lo veo. No lo veo el ascensor, mi querido amigo. O sea, ya me vuelvo a meter por acá. Creo que me va a tocar subir. O sea, devolverme acá. A ver. Vamos por acá. No encuentro la puerta. La puerta que me lleve. En la puente donde se escapó el otro doctor. A ver, aquí está. Esta es la puente. Ah, allá arriba, allá arriba. Pero cómo llegamos arriba. Eso me lleva hacia abajo. Por acá. Mira, allá está el ascensor. Pero cómo llego allá arriba. Creo que me va a tocar meterme por acá. Sí, por acá. Ay, no puede ser que este. No, pero aquí se pueda oír. Listo. Hay que usar el doctor. Sí, entonces no era este. Está dañado. Este. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? No, no. No, no. ¿Será que ahora sí sirve? Sí. Vamos, 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 vamos. Por fin. Deberías aguantar porque yo creo que ya casi estamos en el final. El final está cerca. ¿Será que te quedas sin saber qué sucederá? Ahí tengo computado. Una vida puede entrar al resto. Eso era lo que decía el doctor, ¿no? Podríamos salvar a Salim. Tasi, tiene que ser tu decisión. Es tu vida. Hola, mi querido Juancho. ¡Pues ya es Eva! ¡Gracias, mi querido Juancho! Pues es que ya estamos llegando al final. El final se acerca. Vamos muy, muy cerca. Entonces, ya tuvimos al bebé, pero el médico lo agarró. Lo quiero ofrendar a la diosa. Nosotros estamos tratando de salvarla. Nos ha pasado todo. No, estamos ya en la parte final, mi querido Juancho. ¿Qué digo? Pues ya Dios, no va a ser el que nos ha estado contando. Y sí, ya digamos que estamos en la postremería. No sé qué tanto falta, pero creo que ya... Ya vamos a llegar, vea. ¿Qué sucederá? No lo sabemos. Pensé que aquí sonaba. ¿Aca? Tengo eso sin sonar. Vamos a ver. Dos hogas después. Bueno, vamos con toda. Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Creo que este es el momento definitivo, te diría. Pero se nos fue el diario de un novato. O no sé si ahí esté todavía. Listo, continuamos. Y, a ver. ¿A dónde se la lleva? ¡Amarie! ¡Amarie! ¿Sigues acá? Ah, bueno. ¿Qué tal? Doc, si le encontré que me conseguí una PCP un excelente, porque si estoy feliz, en verdad es una super consola para su... La portátil, muy bien. Vamos por el final. Y, sí, ya va a llegar. Yo lo que tengo entendido es que esto tiene varios finales, entonces espero que me haga el bueno. No. No, ya creo que esto. Aquí me toca recuperar a la bebé. Y dejármela para acá, me imagino. Este es de PC y está en Play 4 también. Yo lo estoy jugando en su versión PC. Creo sinceramente que se ve más bonito aquí en el PC que en Play 4. De hecho, lo estoy jugando con mayor resolución. ¿Quién sabe, mi querido Christian? A ver, acá. Ay, se abrió la puerta. Se abrió sola. Esto es lo que querías, ¿verdad? Te he traído al bebé. Ahora sálvanos, cámbianos. Levante esta maldición, si es que es una maldición. A ver, ella no tenía derecho. Ahí estás. Estás y no vas a contestar. Bastante. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tienes que escuchar. Me estoy intentando salvar. Para, para. ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Qué? Ay, lo mató. Lo mató. ¡Ay! ¡Horror! ¡Horror! Y a la diosa, ¿es el bebé? ¡Estamos llevados! ¡Oh! ¡Oh! Esa era de los que nos guiaba. No tengas miedo, Tarsithian. No tengo miedo, Tarsithian. No tengo intención de hacerte daño. Ni tampoco a tu hija. ¡Entonces suéltanos! Voy a llevar a casa con el portal. ¡Va a morir! ¿No lo recuerdas? Sí, eso es cierto. La niña nacerá con una enfermedad. La niña nacerá con ella. Aquí, conmigo por vivir. Aquí, conmigo por vivir. Aquí, hay esperanza. No. ¡No! ¡No! ¡No puedo hacer algo! ¡Los médicos! ¡En París! ¡En París! Ya sabes lo que le pasó a su hermana. La niña está demasiado abajada. Ah, carajo. Siempre necesitará abajada para vivir. Y tú no tienes agallas para quedarla. Lo siento. Lo siento. Uy, carajo. ¡Sigue bien! Te llevaré hasta ella. Sí, en la India. De hecho, creo que es como una versión nefasta de la diosa Kali. Oh, siniestra pues. La de esas Kali tiene de siniestras y son en dos siniestras. La de esas Kali tiene de siniestras y son en dos siniestras. Y en dos siniestras. Y en dos siniestras. Solo una niña entre ti. Solo una semilla. Pero creciendo. No podía dejar la morir. No podía dejarla morir. Oh, no. Oh, no. ¿Se acuerdan por qué se destruyó la civilización? No me acuerdo Pero creo que habrán de no haber tomado la decisión Mostraré a todos hasta aquí para poder ser un gran parte Ahí están explicando Le dije que la mitad había una vida Pero que debería caerse aquí No me escuchaste No ibas a abandonarme Había muerto en el desierto No tenía otra opción De convertirte en algo que pudiera controlar Dale Miguel Ángel Alga so grande Yo lo cuidaría Porque es la madre que estaba destinada a ser Igual ya estamos terminando Miguel Ángel Si alcanzas a aguantar De ver el final Creo que ya falta muy poquito ¿Cierto querido diario? Mira a ti, Tazzy Te has convertido en un recolector Próximo tu mente no será nada más que Amarie Uuuuuh No puedes hacer nada más por ella Pero yo sí Tienes que dejarme que sea su madre Aquí Amarie Amarie Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí en mi corazón Oh I've got you Detengo Mamá está aquí Uy, qué fuerte Mamá está aquí Qué fuerte eso Qué decisión Tomaremos Comforta Consuérala Feed her Say goodbye Despídete You do not have much time When you are done Leave her And come to me I will ease your oblivion Pero si no la llevamos Morirá Ay, no Qué horror El temor se abre Para tranquilizar Bebe No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, Dios Míranos ¿Cómo vemos por eso la agnesia? ¿Cómo hemos llegado a esto? Si intentamos ir a casa ¿Podré encontrar una forma de mantenerte a salvo? ¿O pasar otra vez con Alice? Ay, no puede ser Pero dejarte aquí con ella Y todas esas cosas que tienen que hacer Para mantener la comida ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hush now Lala, María Close your eyes for a sleep, please come Gracias No Silencio, algo No Ya no, María ¿Cómo te llamas? No, María ¿Cómo te llamas? No 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 y decisión decisión la tomada ¿Qué decisión tomamos, Dios mío? No sé qué hacer. A ver, como mamá, ¿qué haríamos si la dejamos ahí, pero la dejamos expuesta a salvarse, pero de una manera muy polémica? Si la llevamos, muy seguramente morirá, y nosotros también. ¡Qué terrible decisión! Sí, yo estoy pensando lo mismo, mi querido diario. Yo quiero escapar. O sea, hemos luchado mucho. Y hemos luchado mucho en la misión para quedarnos, y esa diosa no es garantía de nada. Dejamos que todos murieran por conservarla, así que... Diario de un novato. Llegó el momento. No fuimos. Tan solo quisiera poder correr. Ahí la llevamos, ¿cierto? Sí, ahí va. Mamá está aquí, Amarie. No llores. Y si a mi niego, tú y yo salimos de aquí y vemos cómo nos apañamos. ¿Ves lo que nos viene? Por favor, Tassie. ¿Cómo podrás proteger la poder en el mundo? La enfermedad va a reír la trama, como fue tu otra hija. ¿Cómo me resisto? No me has dado elección, yo la saldaré de ti. ¡Ay! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Volvamos! ¡No, no! ¡Resista, resiste y volvemos a una botella! ¡No me la quité, no me la quité! ¡No me la quité, no me la quité! ¡Cálmese, cálmese, cálmese, cálmese! ¿Y me devuelvo? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡Ay, la madre! ¿Dónde voy? ¡Ay, no puede ser! ¿Cuál botella? No vi la botella. ¿Y ahora qué hago? La embarré. Ya no puedo entrar. ¡Ay! No luches, Tassie. ¿Esto que me va a salir el malvino? ¡Yo no vi ninguna botella! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay! ¿Está en la cuna? ¡Ah! ¡No puedo venir, tiene que atrapado y perderé el control! ¡No me atrapó! ¡Yo no vi la botella! ¡Ay, no puede ser! ¿Esto me va a salir el final malvino? ¡Ay, no puede ser! A ver, yo no vi ninguna botella Y si salgo será que la puedo renovar sin guardar o lo dejamos que siga Ahora nos vemos, a ver, salgamos, a ver qué pasa Salgamos sin guardar, que igual es lo que alcanzamos a hacer Ahora no va al dinero que me devuelva mucho Ay, continúe, ay diario, ¿por qué no alcancé a mirar? Ahora me devuelve desde el inicio, quién sabe dónde me agrada Vamos a ver Continuamos a ver, todos no nos venía de otra Es que me dio chispa por no ver la botella Pero bueno, vamos a ver, con emoción Y espero poder hacer un trato Vamos a ver desde dónde me deja avanzar Desde dónde será Lo sabemos ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿A dónde se la lleva? Ah, bueno Ahora sí Chepa nuestro propio pedacito, pero no tanto Va a haber sido peor ¿Qué me deja pesar? No se salte los diálogos No, no me los salté Pero sí Pero sí, tienes razón Ah, ¿te refieres ahorita? No No me los va a saltar No, ahí sí ¿Qué más aceleré? Fíjense que uno con los videojuegos nunca deja de aprender ¿No? Siempre hay reflexiones Momentos Y así de paso Tenemos más claridad De lo que sucedió A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dale, señora! ¡Puede... 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 ¡No! No podemos controlarlo ahí ¿Qué? ¿Qué eres? No es adiós, es mala Es adiós Están... Más convenciosos de que era una mayor animal Permite que muera la gente De hecho me dijo que yo era cobarde Por no haber hecho la maldad Vamos a ver No te preocupes No te preocupes No me da miedo No te preocupes No te preocupes No te preocupes De la hija Ella será nacida con una enfermedad. No lo hará. Aquí conmigo, ella puede vivir. Aquí hay esperanza. No. No. No, 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 no. No puedo hacer algo. Los médicos en París. Ya sabes lo que le pasó a su hermana. La enfermedad está demasiado arraigada. Siempre necesitará el tiempo para vivir. Y tú no tienes el corazón para crearla. Lo siento. Lo siento. Sígueme. Llevaré hasta ella. Igual la diosa tiene esa debilidad. Porque pues tampoco es que pueda agarrar a la niña sino más. No. Vamos a ver. Vi a la niña dentro de ti. Solo una niña. Solo una niña. Pero tú hacía. No podía dejar de morir. Vamos a donde la niña. Vamos a mirar todo. El botón. Ah, pero ¿no es ahí o sí? No, no es ahí. Me metí mal. Sígueme. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Y eso. Vamos a ver. Los aquí a todos hasta mí para poder salvarla. Vamos a ver. Por acá. Te dije que la Vita le daría vida, pero que no iba a quedarse aquí. No me escuchaste. No ibas a abandonarla. Habéis muerto en el desierto. No tenía otra opción que convertirte en algo que pudiera controlar. Y por eso nos convirtió. No. Yo la cuidaría. Podría ser la madre que estaba destinada a ella. Tremendo. Mírate, Tassie. Te has convertido en un recolector. Y en tu mente no será más que hambre. No puedes hacer nada más por ella. Pero yo sí. Tienes que dejarme que sea su madre. Tienes que dejarme que sea su madre. Tienes que dejarme que sea su madre. Listo. Vamos a verla, bebé. ¡Amaja! Estoy aquí. Estoy aquí, en mi corazón. La veo la botella, ¿oscará la botella que ustedes me dicen? No me escucha la bebé. ¿Qué te hayan con mamá? Está aquí. Y se parece incluso a la bebé, se parece a la mamá. Vamos, nos sentamos. Consuelala. Dale de comer. Despídete. Ah, ya vi la botella. No tienes mucho tiempo. Cuando termine, déjala y ven. A ver que te sea más fácil de olvidar. Mira, ¿tú qué es esa que está allá? Bueno, vamos a darle de comer. No pasa nada, pequeña, no pasa nada. Gráficamente el juego mejoró muchísimo en esta parte final, ¿no? Bueno, también optimicé la configuración, pero el juego también tiene más riqueza de gráfica. Y de todas las partes que he jugado de Andesia, les confieso que este me parece el más coherente. Si, es más estructurado, incluso. ¿Puedo encontrar un camino para mantenerte segura? Porque nosotros me perdí un poco más. ¿O será Alice de nuevo? También es cierto que los anteriores juegos ya tienen el primero. Tienes siete años, en caso de 2013, si mal no estoy. Entonces, siempre siete años son siete años. Y tal vez, además. ¿Y todas esas cosas? Gracias, Iván, pero te vas a perder el final. Ya estaba el final. ¿Qué hay que hacer? Tienes cuarenta mil. ¿Cómo ya te puedes hacer un juego poderoso? Claro, ya hay varios. Deberías resistir. Yo creo que no faltan... Yo creo que serán, ¿qué? Cinco minutos. Pues diario el novato nos puede decir, pero yo creo que no falta nada. ¿Cierto, diario el novato? Diez años, exactamente. Pues diez años no falta, sino que el primero fue de hace diez años. Y obviamente eso hace que gráficamente estuviéramos con un juego de los clásicos de peces. Mira acá el escenario, el pasto, todo esto. Ya está mucho más elaborado. Ya me quedé dormido. Me caíto. Dale, mi querido Iván, no te preocupes. Cariño, es que ya está tarde, pero vamos a acabarlo. Vamos a dejarlo de una vez finiquitado. Todo termina hoy. Pues, el juego. Por si es el caso. Listo, vamos a ver. No puedo mirar más de esta. ¿Qué tienes que hacer? No, nada. Descansa tranquilo, mi amigo. Además que en este momento, les voy a decir, son tres finales que son cobre, pero de hacerlos y ya está. Ah. Ah, bueno. Bueno, vamos con el primer final, creo yo. Vamos a hacerle, si hemos aguantado muchísimo. ¿Te acuerdas que el otro, que el primer apnecia tenía tres finales? Que hicimos primero el malo y luego sacamos uno bueno. Y había como un tercero, sí, creo que hicimos los tres. Es que el final es el final. No es, literalmente, Garra, son finales. No es que, si tú haces una decisión distinta a lo largo del juego, no. No, no. No, no. No, no. Lo siento. Creo que es así. Sí, señor. Sí, Garra, está muy interesante para Daniel Rarges. Me va a gustar. Creo que él nos ha seguido. Hoy sí no, pero sí sé que nos ha seguido en otros momentos. Listo. Mañana, Dios mediante, estaremos con Metro Exodus. Listo. Pero me dijeron la botella, así que aquí está la botella. Solo. Listo. Solo por si acaso miremos. Ahora vamos. ¿Y si me nievo y tú y yo salimos de aquí y vemos cómo nos acompañamos? Por favor, Tassie. ¿Cómo podrás protegerme afuera de este mundo? ¿Cómo podrás? ¿Cómo podrás? La enfermedad arrastrago en ella, tal y como pasó con tu otra hija. Uy, ¿qué es esto? Uy, mire la foto de Raíl. No me ha dado la versión de la salvaje de ti. Ay. 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 Ahora, toma de que le toque la luz de la diosa. Más o menos escombros hasta llegar a portar. No me va a tocar. Ay. Listo. ¡No. ¡No, no corregues! Ah. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Me escucha a su tazín! ¡Ah! 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 escondos las señales están desde su concepción el cuerpo es tu legado ojo con la luz pero por donde me voy por acá traté de mantener el calma de la bella que se le llama la atención a la diosa ah bueno y carajo y carajo a esos dos raíces agáchese habitar a mantenerla no pudiste aceptar elegir listo ahora silencio carajo hay que silencio está bien eso ahora sí el camino de la izquierda para acá hasta la derecha pero hay otra botella eso es para después no utilizar la botella ah bueno agáchese a mí se me dio a cuál la derecha con el toque estamos bien recuerda ese lugar listo ya ay calmate bebé no puedes quitarme la no puedes dejarla morir ya voy bien por acá tengo que meterme allá o seguir de largo ojo miren la luz No te preocupes, tranquila Calma ¿Me meto para acá? ¿Me meto? ¡Ay no puede ser! Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, medio. Resista, 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 resista. ¡Ay resista! No, no está en control, no, no. Hay una especie de clase de conozco, es ahí. No, no me va a atrapar. Me atrapó. Está ahí enfrente, doctor. Hay una especie de clase de conozco, es ahí. Pero sí, si la había visto, si estaba bien sobre la pista. Hay tanta cosa. Pero bueno, sí, vamos a ver qué pasa. No, nada, dije. Sí, exacto. Y mira, lo está dejando contra su voluntad. Y no. Y estoy oprimiendo, a ver si el tonto. Ahora solo tengo el camino de la izquierda, no lo bueno. No, 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 no. No me voy a dejar que te pierda. ¿Qué es mi pinzada? Ay, me la va a quitar. Me la quito. ¿Cuánto hay que tener la botella? Tristeza. Muy triste, muy triste. Ahora sí, vamos a ver. A ver si ahora sí. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? me quito la foto ¿por qué me nota que este es el primer final malo? sí donde dejamos ahí triste fuerte fuerte el final no los créditos porque me imagino que aquí ya estuvo ¿cierto? o sea ahí perdemos el bebé dejamos la foto y nos volvemos un monstruo ¿cierto? ahora dicho la pregunta es ¿cortamos esta parte para seguirla en el otro final? bueno pues es lo que no sé si no lo deje ver nada que se nos tocó verlo completo ah no si se puede ¿lo salto? ¿por qué ahí está para verlo saltar? no lo quité no lo quité ah bueno no lo quité ese digamos sería el que ya no hizo entender lo que hizo entender cuando agataba a maripola ¿vale? 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 es el final triste para la persona de Mael? si que peca uuuh uuuh miren que escaropino de la imagen al lado una mamá miren la línea de ahí uuuh uuuh queda haciendo un gol mírala uuuh 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 uuuh